muy buenos días familia hoy 1 de septiembre comienza un nuevo viaje para nosotros aquí sí bebé bueno Belén se está preparando ya y este V-Lot es un poco informativo atentos a la cara de Logan un poco informativo de lo que vamos a tener en los siguientes vídeos vale estamos ahora mismo en el área de Murcia parada típica nuestra de cuando venimos desde nuestra casa dirección Barcelona bueno oficialmente ya por fin estamos en ruta ha pasado el mes de agosto un mes que como ya sabéis mucho los que nos seguís por las redes no solemos salir por muchos temas calor afluencia de gente y en esta época del año más todavía con el tema de la mascarilla bueno parada habitual nuestra en nuestro viaje área de Murcia pero hoy en especial más porque se nos ha olvidado el edredón nórdico de la autocaravana y para donde vamos puede que haga frío así que parada técnica y vamos a comprarle nevera llena Logan en su sitio Belén haciendo los viveros bueno ahora sí ya estamos preparados para continuar nuestro viaje y a lo largo de este viaje pues os diremos cuáles son nuestras paradas de los futuros vídeos correcto estamos todos preparados Logan que te hace gracia eh pues nos vamos y bueno parada también para echar gasolina al diésel lo tenemos este 43 parada típica nuestra técnica y no miréis la mesa porque es una parada técnica un poco rápida para que sí logan bueno cuestión del viaje vamos a ir a un festival que se llama la meeting camper vale que está en Girona es un festival que creo que es la séptima edición que se hace a que sí gordo queríamos ir el año pasado no pudimos ir y este año con las circunstancias como está hemos decidido y eso esperemos que no sea una mala idea eso es verdad lo que dice Belén pero antes de llegar a la meeting camper que será el fin de semana y como hemos dicho estamos a día uno hoy que esto es un VLOG de información nos vamos a encontrar con una pareja muy querida por nuestra parte y que ya la conocéis en el canal que ahora veréis quiénes son y en la meeting camper nos vamos a encontrar con muchos más compañeros de tanto de youtube como de las redes sociales y todo eso así que este vídeo no sé si lo estaréis viendo en el momento que podréis ir a la meeting camper pero si no nos vemos allí y nada es lo más grande bueno vamos a comer y os seguimos contando ahora más aventuras de este viaje qué bonito que maravilla vaya vinilo pero calidad calidad buena y aquí me ducho y espérate viene mordo mirar qué nivel bueno Mike Nerea comilona oye, ha sido tiempo que no nos veíamos mucho ¿sabes lo que pasa? que como no vas a estudiar nunca mira te he traído bueno, te he traído no, has venido tú porque has querido no, porque me has lo hecho tú pero mira qué maravilla ¿eh? a ti que te gusta la playa bueno, nos encontramos en el delta del Ebro y nada como podéis ver hay gente de todo tipo caravanas camper y mundo familiar con esta pareja nos esperan varios días de aventuras improvisadas un poco improvisado que nos lo vamos a pasar bien ya he dicho que vamos a la meeting camper así que ellos también vienen a la meeting camper ¿cómo hemos dicho que vamos a hacer? vamos a parcelar anticovid para que no venga la gente eso es así que nada familia vamos a estar divertidamente aquí con ellos con ellos con todos adiós hasta luego bueno, que aquí no se puede pernoctar pero ahora vamos a ir al área que ya conocemos pero no se puede porque hay una señal que prohíbe pernoctar de 9 de la noche a 9 de la mañana o sea que no puedes ni estar aquí supongo oye, me parece lógico porque un sitio como este sí, bastante hace que nos dejan estar así ya así que cuidarlos si venís la verdad que un sitio muy bonito y sobre todo esto que ya mañana os lo enseñaremos bueno, ¿estamos preparados? estaremos porque se está poniendo a llover a mí me da igual porque soy de Asturias pero aquí al señorito no le gusta la lluvia venís vosotros y me traéis el mal tiempo tío, ¿cómo puede ser esto aquí mordo? mira, mordo lluvia se está empezando ahí todo el mundo las 6 y media de la tarde cuando empieza la mejor hora de la playa aquí el asturiano va y me trae aquí la lluvia ¿cómo puede ser esto? pero es para que escame y para que mañana haga buen día pero ahora me ha quedado con un corazón con un corazón no making amends no waking up beside you y holding you till we forget it all oh baby how could I know there was no second chances like dominoes my life got really scattered you couldn't keep the door shut and now the frostbite's creeping in cause I've been stone cold since you left me here so come home why won't you reappear things that I said came out totally wrong can't speak of the truth when it's tainted I fell into a big black hole it got me stone cold muy buenos días familia después de ver las imágenes que acabamos de mostrar y de poneros en situación donde estamos en este parque natural que anteriormente ya habíamos estado bueno lo que os queríamos contar estamos preparando el desayuno hoy es un día nuevo ahí está la gente la gente por decirlo así todavía despertándose y me toca a mí hacer el típico desayuno que vamos a hacer de esta mañana pero este vídeo le queda poco porque este vídeo es informativo para lo que viene adelante ahora así que familia vamos a desayunar y ahora os contamos todo el final y tendréis que ver los próximos vuelos el chino el paisano Pues qué buen sitio, hemos afincado aquí. Mirad. Vamos a los que necesitan aquí al agua. Mirad, la charca. Bueno, antes de acabar este vuelo, queremos, bueno, vamos a practicar un poquito de padel. Llevo como 45 minutos esperando. Ya, pero es que tú no eres padre y no tienes un hijo. Entonces la idea es, por favor, graba dónde está el hijo. Bueno, la idea es conocer un poco este paraíso que no hemos conocido hasta ahora, ir desde el agua. El tema es que, bueno, el tema es que vamos a probar, que me pones nervioso, es que no puede ser. Tío, yo quiero ese gorro. Bueno, el caso es que este vuelo está llegando al final, pero quiero antes de terminar dejaros unas imágenes de este paraíso antes de irnos. Bueno, lo encontramos aquí en medio de la nada, es súper guapo aquí, pum, pum, pum. Ahí al fondo tenemos todo lo que viene siendo la otra parte del Delta. Ahí tenemos a Maya Nerea que se me están perdiendo por hablar con vosotros. Bueno, despedimos el Delta del Ebro y seguimos rumbo a Girona, Girona, Girona. Bueno familia, hemos llegado al final del vídeo y estamos aquí todos en familia. Mira, mira, mira. La familia aquí de... Sector Woodbans. Aquí tenemos a Dani. Eh, eh, eh. Perdón, perdón. Aquí tenemos a Dani, que es el capo de Woodbans. Ahí. Que eres su preciosa mujer y ya pasamos a mí y ya para allá. Aquí Loren, ya lo conocéis. Aquí estos individuos que se nos han acoplado aquí, ¿vale? Bueno familia, que no os quiero decir más. Estamos ya instalados aquí en la Meeting Camper, así que si queréis seguir viendo lo que va a ser en estos días, pues tenéis que seguir el canal de Loren, ¿vale? Y de Mike, que son los influencers. Yo, pues, no sé qué voy a hacer. Familia, suscríbete al canal. Como, 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 como Gracias por ver el video.